¡Ahora saludos a Puerto Rico! ¡Saludos a Ricky Martin! ¡Ahora! ¡Ahora saludos a los pies! ¡Dengan a los pies! ¡Frente! ¡Papá! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora saludos a las que no nos llevan! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gira! ¡Aaand get! ¡Aaand stop! ¡No parezca! ¡Sueve! ¡Fuerza! 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 ¡Tente brazos! ¡Apasta! ¡Mosé! ¡Mosé! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos siguiendo! ¡Sube y cruza! ¡Rusa! ¡Fuerza! 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 ¡Mosé! ¡Atobe! ¡Hombros! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Bapas! ¡Fuerza! ¡Cuatro! ¡Arriba! ¡Masoria! ¡Laveos! ¡Laveos! ¡1 ¡wow! ¡Incerente! ¡W�! ¡Incerente!